Hola Laura, soy el irresistible gato con botas. ¿Quieres darte una ducha conmigo, baby? Bueno, tus amigas me dijeron que era tu cumpleaños y te enseñaré con este vídeo lo que hice para comprar tu regalo. ¡Hala, vámonos! Quedé con tus amigas en Madrid y fui a esta bella ciudad para una chica tan guapa como tú y le dije, bueno, les compraré un regalo. Tengo unos huevos como un caballo de espartero y seguro que encontraré algo para robar o para comprarte. Mejor robar, porque estamos en crisis. ¡Ole, mis bigotes! Te seré sincero, baby. Al principio no tenía ni pa jodera idea de quién era, pero en cuanto tus amigas me enseñaron la foto... ¡Vale, lo admito, me enamoré de ti! Pero eso no cambia, que te voy a hacer un regalo. ¡Un regalazo! ¡El mejor que hayas tenido nunca! ¡Ole! Lo primero que hice fue cortar con mi novia Rosaura. No podía seguir teniendo esa cosa dentro de mí. Estaba enamorado de ti, Laura. E hice lo que tenía que hacer. Ir al corte inglés. Cuando entré, vi un montón de cosas que te podía robar. Me ponen los pelos como escarpias, Laura. Tenía que hacer que tú sintieras lo mismo cuando tuvieras mi regalo. ¡Un eau de toilette! Les voy a robar un perfume que ni Enrique Iglesias. Y aquí es cuando empezó todo. Cuando vi el perfume de Zanel número 5, me pude resistir. Pensaba que era el mejor. Y un golpe seguro. Pero claro, a veces los planes no se ponen de nuestro lado. Y lo admito, las pasé canuta. Pero por ti, hago lo que sea, baby. ¡No me toquéis un solo pelo, cabrones! ¡No, chaval! ¡Ya tenemos! ¡Se mereciste! ¡Dado, porque la botazo nueva! ¡Vamos, vamos! ¡Es marihuana! ¡Eso no es mío! Y ahora estoy en la cárcel, todo por culpa de ese francés. Joditías, que gustó que tú. Hijo de puta. No te preocupes, que ya estoy fuera. Eso sí, con libertad vigilada. Al menos déjame verme un traguito de leche de vez en cuando. Al menos te podré dar un regalo que venga de mí adentro. Ya lo creo, baby. ¡Qué bonito!